Hola, hola, mis amados artistas de la confección. ¿Qué tal? Espero que estén súper bien. Ya nos llegó diciembre. Terminamos este año 2020, que si bien es cierto, vino con muchas sorpresas, pero que también nos deja una gran enseñanza, en muchos casos, a valorar cada segundo de vida, tal vez más que antes. Ya en enero del 2021 cumplimos dos años de haber iniciado con este proyecto Maris Creando Ideas, que como siempre les digo, no es un curso y ya. Es un proyecto de vida para gente que decide dejar el miedo atrás, dar el paso al frente, dejar que el artista que llevan dentro fluya, ya que se han dado cuenta que es más grande de lo que imaginan. Todos nacemos con talento, con dones, y si crees en ti, listo, ya lo tienes todo para salir adelante. Sean felices por sobre todas las cosas, que ser feliz es gratis. Y todo lo gratis es bueno. Aún nos queda mucha tela por cortar. Así que nos vemos el año que viene con el favor de Dios, con más proyectos, más tutoriales, más cosas fabulosas por hacer. Nos queda pendiente cerrar este año con la pasarela virtual, con todos los que quedaron seleccionados, mostrando allí todos esos hermosos trabajos que aprendieron a hacer durante el año. Así que sin más ni más, les mando un gran beso, un fuerte abrazo de oso, muchísimas bendiciones y pues que ya, que feliz navidad, que feliz año. Que nos vemos el próximo año 2021 y hasta más. Chao.